Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a trabajar el diseño de investigación acción. Es un diseño que tiene sus orígenes en el pensamiento de Kurt Lewin. Kurt Lewin es un psicólogo social de origen alemán que desarrolla sus trabajos de investigación vinculado a la investigación acción en la década de los 40 del siglo XX. Publica sus primeros trabajos en investigación acción vinculado a los programas sociales de la comunidad en Estados Unidos en 1946 y en 1952. Y bueno, va a ser central porque va a marcar un impulso importante en lo que es el desarrollo de este tipo de investigación, de este diseño de investigación. Lewin planteaba que en el desarrollo de la investigación debía poderse aportar a la teoría, generar teoría, pero simultáneamente generar cambios sociales. Y ese es como el espíritu de donde parte la investigación acción. La posibilidad de investigar generando cambios y transformaciones sociales. Como decía, va a tener en estos años un impulso el diseño de investigación acción y prontamente un declive para retomarse en lo que sería la segunda generación de investigación acción vinculada al contexto británico y en la figura de algunos referentes como lo son Elliot, como lo son Adelman, en este contexto británico. Bien, esta segunda generación se va a continuar entonces con estudios de investigación acción y va a inspirar otros autores, otros investigadores que van a seguir desarrollando y profundizando en este tipo de de investigación. Desde corrientes más críticas, de corrientes que buscan la participación, corrientes de investigación acción participativa, que van a ser diversas modalidades o variantes dentro de este diseño que estamos trabajando, que es el diseño de investigación acción. En ese sentido es que se señalan que existen modalidades de investigación acción propiamente tal, investigación para la acción, investigación en la acción, investigación militante, investigación acción participativa. Bien, son diferentes modalidades pero que todas comparten y se agrupan dentro de este diseño de investigación acción porque reúnen una serie de características y de fundamentos en común. Vamos a entender la investigación acción, como el diseño de investigación acción, como un proceso interactivo de investigación que combina acciones de resolución de problemas implementadas en un contexto colaborativo con análisis o investigaciones sobre datos, con el objetivo, con el propósito, con el fin de entender causas subyacentes de los diferentes problemas, problemáticas sociales que permitan efectuar predicciones sobre el cambio social, personal y organizacional. Bien, ahí aparece en esta definición elementos claves de este tipo de diseños que tienen que ver con la posibilidad de generar análisis, investigaciones sobre datos pero articulados con la resolución de problemas que va a ser un elemento central en este tipo de diseños. Bien, la necesidad de generar cambios y de resolver problemas. Esto va a permitir justamente este análisis, este proceso va a permitir efectuar predicciones sobre el cambio personal y organizacional. ¿Cuáles son los fundamentos entonces de la investigación acción? Como decíamos, resolver problemas cotidianos inmediatos va a ser la finalidad de estos estudios que se agrupan dentro del diseño de investigación acción. La investigación acción parte de la idea de que es necesario propiciar el cambio social, de tender a través de estos estudios a la transformación de determinadas situaciones, de determinadas problemáticas, de determinadas cuestiones que son sentidas por una comunidad, por un grupo, por un colectivo. Bueno, se tiene como otro de los fundamentos importantes la idea de que los participantes que están involucrados, a quienes afecta este problema, que están viviendo esta problemática que buscamos estudiar y transformar, son los que están mejor capacitados para abordarlos, porque justamente conocen el devenir de esa problemática, porque conocen cuáles son las cuestiones que están haciendo difícil resolver esa problemática, porque conocen cuáles son los elementos de mayor tensión, porque conocen por dónde podrían pasar los ajustes, las modificaciones que es necesario hacer. Bien, entonces hay un lugar muy importante, muy fuerte, muy protagónico de los participantes que están viviendo, que están sintiendo y transitando por ese problema. Bien, y la investigación-acción va a construir el conocimiento por medio de la práctica. Se basa en las prácticas, reflexiona sobre las prácticas, aprende sobre las prácticas, modifica esas prácticas, bien, es decir, construye el conocimiento por medio de la práctica. Esos son cuatro elementos fundamentales entonces de la investigación-acción en tanto diseño. Bien, se tratan de una forma cíclica de aprendizaje que se va a nutrir de experiencias diarias de trabajo, así como de oportunidades para obtener una comprensión más profunda de las fuerzas sociales, políticas y físicas que dan forma a las acciones y a sus consecuencias. Bien, es un modo de aprender desde la práctica y en la práctica. Bien, ¿qué quiere decir esto? La investigación-acción se centra en las prácticas concretas, materiales, de un grupo en concreto, en un contexto determinado. Bien, y a partir de esas prácticas reflexiona, aprende, escucha, observa, y genera conocimiento y genera posibilidades de transformación. Es por esto que la práctica es central en este tipo de diseños. Aprende sobre y a partir de la práctica y a través de la práctica. En un proceso que es cíclico, que es cíclico, es decir, que se va nutriendo permanentemente y que va generando procesos continuos de aprendizaje. Es un proceso entonces en movimiento, es un proceso que dialoga, que sus etapas se mueven, dialogan, se comunican y se enriquecen permanentemente. Sus centros están los efectos de las acciones prácticas directas de la investigadora o investigadora en una comunidad participante con el objetivo de mejorar el desempeño de esa comunidad o un área que sea de su preocupación. Ahí en pantalla lo que ven es un esquema, un esquema que está tomado de un libro que se llama Estrategias de Investigación Cualitativa de Densing y Lincoln. Dentro de ese libro hay un artículo específico dedicado a investigación a acción participativa. Y se presenta este esquema que, de alguna manera, lo que va a hacer es ilustrarnos este proceso del diseño de investigación a acción. Se le llama la espiral de la investigación a acción y es esta espiral de investigación a acción una de las características más importantes, más dominantes en lo que es la descripción de los diseños de investigación a acción por diferentes autores. Se trata justamente de un proceso que es espiralado, que no es lineal, que permanentemente vuelve a reflexionar y a generar nuevos rodeos en torno a la temática y a la problemática de investigación. Implica entonces planificar determinadas estrategias, acciones en vistas a resolver ese problema que se determina y que se clarifica participativamente. Luego de planificarse se actúa, es decir, se ejecutan esas acciones y se observa qué sucede, se observan qué movimientos generan, qué otras problemáticas colocan y nos revela la ejecución de ese plan. Se reflexiona sobre esas nuevas posibilidades, sobre esas nuevas dificultades, sobre qué va emergiendo de la ejecución de ese plan, qué nos permite replanificar, qué nos permite nuevamente actuar y observar en función de esas nuevas estrategias, de esos nuevos lineamientos o de esas modificaciones que se introducen para nuevamente reflexionar. En esta idea de justamente el proceso espiralado de reflexión y de acción. Bien, se trata justamente de un proceso, como decía, que no es lineal y que se explica de alguna manera en la medida que al ejecutarse estas acciones que se planifican en un plan de acción, y ahora vamos a ver en mayor detalle cómo se dan estos ciclos, estas etapas en el diseño de investigación-acción, pero que lo que hace justamente es ejecutar acciones. Esas acciones muchas veces generan desbordes, generan paralizaciones en lo que se planifica y requiere y reclama nuevas reflexiones y un nuevo proceso de planificación. Bien, esta es la idea que quería presentar de esta característica que van a encontrar, seguramente en muchos textos, de la espiral de la investigación-acción. Bien, como todo diseño cualitativo, se trata de un diseño que es flexible, teniendo en consideración lo que venimos trabajando, de las características generales de los diseños cualitativos, y decíamos que una de sus características fundamentales es que son diseños flexibles. Acá se presenta gráficamente una representación de lo que serían los ciclos centrales en un estudio de investigación-acción, donde tenemos representados cuatro ciclos centrales que, si ustedes ven, se superponen, se tocan, se conectan. Esta idea de que se conecten estos ciclos nos lleva justamente a pensar en que los ciclos dialogan, se retroalimentan y permiten un ida y vuelta constante. En el libro que ustedes tienen, en la bibliografía sugerida, que es el libro de Conocer lo Social 2, van a encontrar un esquema con mayores detalles, donde pueden ver flechas que conectan estas etapas, flechas que tienen un ida y vuelta, es decir, que permiten un diálogo entre las etapas. El primer ciclo consta de la detección del problema, el segundo ciclo implica la elaboración de un plan de acción, el tercer ciclo va a implicar la implementación, la ejecución de ese plan y su evaluación, y un cuarto ciclo de retroalimentación. El primer ciclo, como decía, implica detectar el problema y clarificarlo. Bien, detectar el problema que estamos planteando solucionar y del cual también se generan acciones, a partir de las cuales se transformará una situación en concreto. Esta detección del problema y su clarificación implica la elaboración de un diagnóstico, un diagnóstico que es participativo, que integra a los involucrados en esta problemática, a los actores a los cuales esta problemática está afectando. A partir de este diagnóstico y la identificación y clarificación de un problema que puede ser un problema social, que puede ser una carencia, que puede ser la necesidad de mejoras, de ajustes en determinadas circunstancias, situaciones que son sentidas, que están siendo experimentadas por un grupo, por un colectivo. Hablamos de problemas pensando, por ejemplo, en la necesidad de atender a la problemática del consumo problemático de drogas en un barrio, o la necesidad de evaluar qué obras públicas se deberían implementar en determinado territorio, o la necesidad de abordar la problemática de los altos índices de desempleo en determinado municipio, o de implementar o reimplementar determinadas estrategias educativas en una institución. Se trata siempre de problemas a los cuales buscamos dar respuesta, buscamos generar en torno a ellos transformaciones. El segundo ciclo, como se mencionaba, consiste en la elaboración de un plan, de un plan de acción. Este plan de acción, y teniendo en cuenta también todas las características que venimos trabajando en los diseños de investigación cualitativa, va a implicar la consideración de los objetivos, o sea, de hacia dónde quiero ir y qué quiero conseguir, a qué aspiro con este estudio, clarificarlos, tener en claro, bueno, hacia dónde voy, qué quiero lograr, así como también las estrategias que voy a llevar adelante, y los recursos, tanto humanos, como recursos económicos, como recursos en relación al tiempo, son cuestiones que hay que tener muy trabajadas y claras al momento de la elaboración del plan. ¿Qué actores? ¿Qué acciones? ¿Para qué? ¿Quiénes? Son preguntas que nos hacemos pensando en, bueno, la ejecución posterior de esta planificación que comprende el segundo ciclo. Un tercer ciclo va a ser la implementación de este plan de acción, la ejecución de este plan, y la necesidad que nos coloca, además de los desafíos propios de implementar un plan, de poner en marcha un plan, de la necesidad de realizar ajustes si fuera necesario, nos coloca la necesidad de evaluar. Evaluación que si bien se incluye dentro de este ciclo, en este diagrama que está ahí en pantalla, es una evaluación que es permanente, que es parte de todo el proceso de investigación, que es una evaluación ex ante, durante y ex post, es decir, la evaluación comprende todo el proceso. Finalmente, un cuarto ciclo, donde se le llama ciclo de retroalimentación, y que lo que nos plantea es, bueno, la necesidad de evaluar este proceso nuevamente, de realizar nuevos ajustes, de generar reflexiones en torno al desarrollo de este proceso, donde se producen datos, donde se generan nuevas interrogantes, que suponen la necesidad de volver a reflexionar, y volver a realizar ajustes, en un proceso que es permanente, continuo, de reflexión y de acción. Bueno, sintetizando por donde pasan los principales elementos, de este diseño, bueno, pensamos en que es un diseño, que se emplea, cuando existen preguntas, que tienen que ver con, problemáticas, o situaciones de un grupo, o una comunidad. Los instrumentos de recolección de datos, son muy variados, que van desde las entrevistas, en las reuniones grupales, como foros de discusión, reuniones de trabajo, grupos de discusión, también se pueden emplear cuestionarios, así como también técnicas, que son propias de lo que se llaman, las metodologías participativas, que, por nombrar algunas, podemos decir, flujogramas, mapeo de actores, línea al tiempo, multilemas, tetralemas, árbol de problemas, entre muchas otras técnicas, que, este, trabajamos, con fuerza, en un seminario, que, en el segundo semestre, que es el seminario de técnicas, cualitativas de investigación, pero que también, al final de esta presentación, les voy a dejar, unos enlaces, este, donde pueden acceder, a mayor información, y, algún, manual específico, que trabaja estas técnicas. también, en el libro, de conocer lo social 3, este, coordinado por Novoa, tienen algunos artículos, que, que refieren, y profundizan, en estas técnicas. En cuanto a las estrategias, de análisis, del diseño, investigación, acción, bueno, son estrategias, que van a buscar siempre, involucrar a la comunidad, involucrar a los participantes, en las decisiones, tanto sobre, cómo analizar los datos, como en el análisis mismo. La estrategia de análisis, siempre va a buscar, incorporar, sumar, a los, a los involucrados, que como decíamos, son quienes mayor, eh, dominio, y conocimiento, tienen sobre sus propios problemas. Bien, y en relación al producto, a la información, que proporcionan estos diseños, van a tener que ver, con diagnósticos, sobre problemáticas sociales, políticas, laborales, económicas, de un colectivo. Bien, van a aportar, las categorías, sobre las causas, y consecuencias, de las problemáticas, y también, de sus caminos de solución. Vemos que, dentro de este diseño, de investigación en acción, podemos encontrar, dos diseños básicos, de investigación en acción. Eh, un diseño que se le llama, diseño práctico, y un diseño participativo. El diseño práctico, tiene que ver, con la resolución, de problemáticas, de problemas, este, de comunidades, a nivel local. Va a implicar, justamente, el desarrollo, de un plan de acción, de un plan, o una estrategia, que permita, dar respuesta, dar solución, a estos problemas. Y, este, va a ser liderado, como proceso de investigación, por investigador, o con, o investigadores, o conjuntamente, por un miembro, o varios miembros, de la comunidad. En el caso del diseño participativo, también se va a abocar, a la solución, de, de problemas, este, y está, muy relacionado, con, este, propuestas de desarrollo, de desarrollo local. Se diferencia, desde el anterior, en el énfasis, que se pone, en la participación, de los actores, en todo el proceso, y a modo de coparticipantes, es decir, en, en, protagonismo, mucho más fuerte, en todas las etapas, de los, de los, y las participantes. Se dice que este tipo de enseños, emancipa, tanto al investigador, como a los actores, involucrados, en, en, en esta problemática, en este problema, en concreto. Ahí era, este, lo que les mencionaba, estudios vinculados a organizaciones, donde se estudian, las prácticas locales, para la solución de problemas, involucra, en la, indagación individual, o en equipo, implementa un, un plan de acción, para resolver problemas, y al liderazgo, lo van a ejercer, conjuntamente, el investigador, y uno, o varios miembros, de la comunidad. En el caso, del participativo, debe involucrar, los miembros del grupo, en todo el proceso de estudio, desde el planteamiento del problema, hasta la elaboración del reporte, y la implementación de las acciones. Y va a estudiar, este, temas sociales, que constriñen la vida, de las personas, o de los grupos. Bien, para profundizar ahora, en lo que es, la investigación, la acción participativa, como una de estas variantes, dentro del diseño, de investigación, acción. Vemos ahí en pantalla, dos grandes referentes, del desarrollo, de la investigación, acción participativa, a nivel de Latinoamérica. Estos enfoques, de investigación, de IAP, de investigación, acción participativa, van a desarrollarse, a partir de, dos enfoques, que se, este, que transcurren, a partir de la década, de los 60, simultáneamente, pero que, pero, este, por separado, pero que en un momento confluyen, que tiene que ver con, con la educación popular, y con, con, con los desarrollos, y los estudios de, Paulo Freire, en Brasil, y, con, este, desde la sociología, con, eh, Orlando Falsborba. Bien, estos enfoques, para concluir en un momento, dado que comparten, muchos, eh, muchos elementos, este, en común, como, el que tienen que ver justamente, con la denuncia, con la crítica, con, la reacción, a situaciones de desigualdad, de dominación, de explotación, que se dan en el marco, de, este, del sistema capitalista. Bien, van a hacer, eh, fuertes críticas, a lo que es, el, el desarrollo de, de la investigación, este, tradicional, y van a decir, que es necesario, incorporar los saberes, los saberes de los sujetos, involucrados en las diferentes situaciones, y problemáticas, porque, desde el entendido, que los sujetos, tienen saberes, que son muy importantes, y que hay que considerar, y saberes, que son fundamentales, al momento de, de plantear soluciones, también, a esas problemáticas. Y van a, plantear además, la necesidad, de, una ciencia, y de, de un desarrollo de investigación, que sea crítico, que sea, este, que no sea neutro, ¿no? Sino que tomen postura, y tomen postura, postura por las situaciones, que implican, justicia, justicia a nivel social, ¿no? Este, en contraposición a las situaciones, de injusticia, y de desigualdad, justamente. La investigación y acción participativa, son diseños, donde también, como decíamos, se resuelven problemáticas, o se implementan cambios, pero en ello intervienen, de manera, aún más colaborativa, y democrática, uno o varios investigadores, y participantes, o miembros de la comunidad, involucrada. Ahí, en pantalla, ven un enlace, de YouTube, este, es un video, elaborado por la Universidad Pedagógica, Nacional de Colombia, se titula, Orlando Falsborda, Investigación y Acción Participativa. La propuesta, ahora es, ver unos minutos, de este video, que, retoman, a través de la palabra, de grandes referentes, tanto de la educación popular, como de las metodologías participativas, y del propio, Orlando Falsborda, cuestiones que hacen, a los fundamentos, a las características, de la investigación y acción participativa. para comprender lo que es la investigación participativa, aquí en América Latina, porque hay también una corriente europea, y es necesario, comprender primero, qué es la educación popular. Es una innovación en la educación, en Latinoamérica, es una de las experiencias más fecundas, salidas aquí de Latinoamérica, y que se destina, a invertir todo el sentido de la educación. No practicar una educación, como Paulo Freire le llamaba, bancaria, de arriba hacia abajo, y, y una educación de reproducción, de toda la ideología, de clases, de grupos, hegemónicos, sino que crear una educación, con el pueblo, y a su servicio. Esta es la propuesta original, desde los años 60, de la educación popular. Y, en los años 70, entre 60, 70 más 80, justo con Fasborda, empieza, junto con la educación popular, un otro tipo de investigación. Bueno, yo creo que, sobre todo, ha sido una ruptura, con las ciencias sociales clásicas, más positivistas, y una ruptura de fondo, una ruptura epistemológica, ¿sí? Rompiendo la relación sujeto-objeto, para la relación sujeto-sujeto, rompiendo la contemplación, desde fuera, de las prácticas, con una posición muy activa, muy comprometida, muy transformadora, con las comunidades, y, sobre todo, esa ruptura, yo creo que ha venido muy bien, ¿verdad? Desde los movimientos populares. Y así que empezamos, incluso aquí, en Colombia, con Fasborda, una investigación al revés, es decir, una investigación que, en primer lugar, confía en que la gente del pueblo, incluso indígenas, y otros más, sean capaces de producir su mismo conocimiento, sus mismos saberes. Que no es solamente una colección de técnicas, para investigar y actuar, o participar, sino también una filosofía de vida. Que aquel que la ejecuta, a la IAP, es un sentipensante, que sabe combinar, el corazón y la cabeza. Y que sabe, cómo ejercer la empatía, y no sólo la simpatía, con los demás, y con nosotros. Que respeta, las diferencias, que las aprecia, incluye. Bien, retomando entonces, algunas de las cuestiones, que planteaban, estos referentes, tanto de la educación popular, en Brasil, como de las metodologías, participativas, como de la voz, del propio Fasborda, que veíamos ahí, en este fragmento, del video. Los diferentes, autores que veíamos, recuperaban esta idea, bueno, que ya veníamos trabajando, de la transformación. La idea de que, estos diseños de investigación, van a incorporar, la idea de transformar, de transformar realidades, de transformar, realidades, en el proceso. es decir, la idea de cambio, está presente, en estos diseños, y está presente, en todo el proceso, de investigación. La idea, es transformar, justamente. En el entendido, de que hay situaciones, que vulneran, que derechos, que generan, situaciones, de sufrimiento social, de desigualdad, de dificultades, en determinados aspectos, de, y con la idea, también, de encontrar, caminos, este, más saludables, caminos, alternativos, apuntando a mejorar, la calidad de vida, apuntando a mejorar, este, en las experiencias, de determinados grupos, de determinadas comunidades. Hay una, una cuestión importante, que señalaba, ahí en el video, este, Tomás Villasante, que tiene que ver, justamente, con la igualdad, entre sujeto observador, y sujeto observado. Esta idea, que rompe con, con lo que es, la idea más clásica, de un investigador, que es un sujeto, que investiga, investiga, un objeto, y que tiene, de alguna manera, una, un poder de conducir, el proceso, de generar, este, es el investigador, el sujeto, quien investiga, quien conoce, quien genera datos, quien genera reflexiones. En este caso, hay, una relación, absolutamente horizontal, entre, lo que es, el investigador, y, los sujetos, investigados, que vienen a ser, en realidad, y desde estos diseños, co-investigadores, por eso es que se plantea, una igualdad, sujeto, sujeto, en este tipo de diseños. Va a haber siempre, y desde estos diseños, es lo, a lo que se aspira, a un posicionamiento crítico, sobre el, frente a la realidad, justamente, partiendo de, asumir, que la realidad, no es neutra, que la realidad, y la manera, en que nos miramos, esa realidad, no es neutra, bien, es que, desde estos diseños, se exige, un posicionamiento crítico, sobre, frente a esa realidad, y que nos permite, también, diseñar situaciones, y, estrategias, para cambiar, ciertas realidades, ciertos, ciertas situaciones. Va a incorporar, entonces, aspectos vinculados, a la reflexividad, ya veíamos, en, en un esquema, en el esquema, de, de la espiral, de la investigación, como el proceso, de reflexión, es permanente, reflexionamos, en torno a las prácticas, reflexionamos, en torno, a nosotros mismos, vinculados, a esas prácticas, reflexionamos, permanentemente, sobre los datos, que generamos, reflexionamos, sobre las acciones, posibles, desarrollarse, las limitaciones, que se presentan, los vínculos, entre los actores, los vínculos, de poder, las formas, en que podemos, generar nuevas alternativas, el proceso, de reflexividad, es permanente, y hace parte, de todo el proceso, de todo este diseño, de investigación, y como otra, de las características, mencionar, que desde estos diseños, no vamos a buscar, soluciones verdaderas, como no vamos a pensar, que existe, una única solución, o una solución, que es válida, que es verdadera, sino, que cada solución, será diseñada, será pensada, será experimentada, en una realidad concreta, aportando, encontrando, caminos de soluciones, caminos de soluciones, que serán construidos, justamente, participativamente, que serán construidos, y encontrados, y reflexionados, en conjunto, entre el investigador, o los investigadores, y la comunidad, justamente, desde esta idea, de coparticipantes, desde esta idea, de protagonismo, de las comunidades, en la resolución, de sus necesidades, de sus problemáticas, de sus intereses, la problemática, es identificada, en conjunto, esto que recién, señalaba, por la comunidad, y los investigadores, se considera, los miembros, de la comunidad, como expertos, en la misma, por tanto, este, sus voces, resultan esenciales, para el de planeamiento, y para las soluciones, el estudio, es conducido, con la comunidad, más que, en la comunidad, es un proceso con, justamente, en esta idea, de co-investigadores, conocer la comunidad, en toda su complejidad, es más que, solamente, identificar sus necesidades, implica, comprender, sus fortalezas, sus debilidades, sus conflictos, y todo, el mapa, de relaciones, de poder, de vínculos, de dificultades, de su historia, y todo lo que podamos, este, conocer, y construir, sobre esa realidad, que siempre son situadas, que responden, a un contexto, que son producto, de un devenir, y que por lo tanto, también, pueden ser cambiadas, hay un conjunto, de fases, o etapas, en estos procesos, en estos diseños, de investigación, acción participativa, que, muy sintéticamente, parten, de un proceso, de autoreflexión, de autocrítica, que tiene que ver, con preguntarnos, por qué, este diseño, para qué, de este proceso, de investigación, para quién, para quiénes, son preguntas, que nos hacemos, como punto de partida, desde este punto de partida, va a haber, una negociación inicial, donde se evalúa, la problemática, y del diseño participativo, se conforma, un grupo motor, que es un grupo, que justamente, va a llevar adelante, va a impulsar, con fuerza, este proceso, se elaboran cronogramas, se, se generan, este, actividades de difusión, se emplean, diferentes técnicas, como puede ser, línea de tiempo, primeras ideas, deriva, foda, entre otras técnicas, que como les decía, pueden profundizar en ellas, en, en otros manuales, que podemos poner, a disposición de ustedes, y que también se profundizan, en el seminario de técnicas, hay una etapa, que es, de diagnóstico, donde se genera, un sistema de confianza, de acercamiento, con la comunidad, y con sus actores, se presta atención, a quiénes están, quiénes no están, por qué, quiénes se oponen, a este plan, a esta, a este problema, y a esta, este camino de solución, que se, que se está planteando, qué relaciones existen, dónde están los puntos fuertes, dónde están los puntos débiles, dónde están las posibles alianzas, que se hacen en la comunidad, dónde están, los posibles oportunidades, opositores, o indiferentes, a este problema, esto, la técnica de mapeo de actores, ayuda mucho, se elaboran talleres creativos, donde, es una etapa de superación, del diagnóstico, y se generan, bueno, procesos de análisis, de evoluciones creativas, este, ahí entran, todo lo que es, pentatetral, multilemas, trascend, árbol, de problemas, flujogramas, por mencionar, algunas de las técnicas, se elabora, un plan integral, la organización de las propuestas, se nuclean, se programan acciones integrales, y sustentables, se ejecuta, y monitorea, a través de, de cronogramas, recursos, tiene un proceso de ejecución, de esas acciones, y se evalúa, evaluación, que como reiteraba, reitero, como decía, al principio, en el esquema de los círculos, está presente, en todo el proceso, bueno, un ejemplo, este, si quieren consultar, de, de investigación, acción, es, este, detallado por, Proctius, y Novoa, en, este, en el año 2019, en un artículo llamado, de la Academia de la Acción, el proceso de construcción, de las agendas municipales, de cultura, en Uruguay, que justamente da cuenta, de un proceso participativo, en la construcción, de agendas, de cultura, en diferentes departamentos, eh, y municipios del, del país, eh, este texto, lo encuentro en el libro, Conocer lo Social 3, que es, da continuidad, al, al libro, que nosotros estamos, este, empleando en este curso, con mayor fuerza, que es Conocer lo Social 2, este, igual después, les vamos a poner el detalle, de qué artículos, este, y poner a disposición, esos artículos, para ustedes, eh, en, en relación, a este diseño en particular, pero también, este libro, Conocer lo Social 2, describe, detalla, explica, en el primer capítulo, eh, los cuatro diseños, que estaremos trabajando, que son, el diseño narrativo, el diseño de teoría fundamentada, el diseño etnográfico, y el diseño, de investigación acción, que es el que estamos, desarrollando en esta oportunidad, bien, bueno, con estos, eh, detalles, en relación al ejemplo, este, y, estos enlaces, que son, enlaces que les puede interesar, uno, es justamente, de Red Cimas, que, bueno, allí pueden encontrar, esto que les decía, manuales de investigación, este, y de metodologías participativas, y el GEPAD, que es un grupo de estudios, de la participación, y la descentralización, que es del Departamento de Ciencias Sociales, de facultad, de, acá, del CENUR, que trabaja, en esta línea, de las, de la investigación acción, y los diseños de investigación acción. Bueno, con esto, entonces, vamos cerrando, la, la instancia de, de hoy, y, y bueno, este, este video, se suma, a los otros tres videos, de los diseños, que les mencionaba recién, que son diseños, que queríamos trabajar, entendido, que son, los diseños, este, más importantes, o, o, los diseños más empleados, en, lo que es investigación cualitativa, lo que no quiere decir, que sean los únicos, son justamente, los que elegimos, trabajar con ustedes, en este curso. Espero, espero que estén muy bien, y, y bueno, y siempre, estamos, a las órdenes, por cualquier consulta, este, y cualquier comentario. Un abrazo a todas, y todos. ¡Suscríbete al canal!